2 a 2 la pizarra en la lucha por la tecnología, por el entretenimiento. Hoy en el circuito del Lodo, a continuación, duelo de líderes. Por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes, el vaquero Kelvin Noé Rentería. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Espectacular lo que han hecho en 11 semanas. Aquí están los líderes absolutos de cada uno de sus equipos. Dos fieras en los circuitos. Lo dejan todo. Tanto el vaquero Kelvin Noé Rentería, el mexicano de Dallas. El orgullo de Buenavista. Durango. Como Javier Sintrón, el boxeador olímpico puertorriqueño que va sacando ventaja. A toda velocidad. Va con todo Javier Sintrón, al igual que el vaquero, motivados. Hoy amanecieron como líderes absolutos con el mejor porcentaje de victoria de cada uno de sus equipos. Está en la rastrera el vaquero. Le saca algunos metros de ventaja a Javier Sintrón. Fiel a su estilo. Son pocos los atletas. Y le pueden ganar llegando antes al área de la puntería Javier Sintrón. Pero estos dos han convertido este duelo en un verdadero derbi de la quinta temporada. Ya comienza a armar Javier Sintrón. Ya llega el vaquero. Ayer los dos lucharon. Lo dejaron todo en el circuito de oro por los lingotes. Javier se llevó su segundo lingote. Hoy es otra historia. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Levantan las bancas. Todos atentos. Ustedes en casa también. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Aquí está el vaquero. Aquí está Javier. Las bancas apoyando, famosos y contendientes. Vamos, vamos, vamos. Termina Keldin. No hay rentería. Armó la palabra a Xatrón. Le queda una letra. A Javier ya arma. Lanza el vaquero. Falla. Viene Javier. Uno para el vaquero. Una para Javier. Dos para el vaquero. Qué buen ritmo. Dos para Javier. Le queda una a cada uno. Lanza Javier. Falla. Lo puede liquidar el vaquero. Falla. Se quedó corto. Tiene Sintrón. Lanza Sintrón. Coquetea el aro. Y el vaquero. Y el vaquero. Kelvin no hay rentería. En un duelo más contra Javier Sintrón. El más rápido hasta el momento. 1'56 el vaquero. Y la pizarra está 3-2 a favor del equipo de los contendientes. Kelvin. ¿Qué clase de batalla en verdad siempre dan Javier y tú? Es impresionante cómo hacen ver la puntería fácil, el circuito. Cuéntame. ¿Hubo una estrategia para que lo hicieras mejor que todos tus demás compañeros la puntería? Mira, Chelly. Pues antes que nada, gracias a Dios. Si no, no estuviera acá. Siempre que voy contra Javier, créeme que me altero. Se me sube la adrenalina más. Y lo dejamos todo acá. Entregamos todo acá. Espero que toda la gente disfrute el show que estamos dando. Y en la puntería, pues, en lo personal no juego básquetbol como tal. Pero tengo como esa noción del tiro. Se me da muy bien. Y bueno, también Javier hace lo mismo. Entonces, tengo que salir perfecto contra él cada vez que voy. Porque él también está pensando lo mismo, ¿no? Y la verdad que lo disfruto. Estoy feliz de estar acá y feliz de aportar este punto para mi equipo. Felicidades. Gracias. Ustedes en casa, para ver más contenido de esta quinta temporada exclusivo, vayan a telemundo.com diagonal hexatlón.